Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de Leon Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este video es la tercera parte de cómo no configurar un sistema de sonido de alta fidelidad. Vamos a comenzar hablando de los canales de YouTube que ya están haciendo el trabajo de tratar de guiar a la gente. En principio, una instalación de sonido de alta fidelidad tiene dos partes. La parte acústica, la parte mecánica y la parte electrónica. Ahora, yo siento que todo mundo está muy claro acerca de sus preferencias respecto de la parte electrónica. De los amplificadores, los DAC, el cableado, los convertidores, las configuraciones, etc. Pero han dejado de lado lo que tiene que ver con la parte acústica y la parte mecánica. Eso da por resultado que absolutamente nadie, siguiendo las instrucciones disponibles, pueda configurar un sistema de sonido que le funcione como tenían planeado que sirviera. Vamos a ver de qué va este asunto. Evitaré mencionar los canales de YouTube que se dedican a esto para no hablar mal de nadie, pero básicamente empezamos por aquí. Hay una cantidad de canales de YouTube, una cantidad de gente y una cantidad de personas dedicadas a esta área que tienen blogs, que atienden foros, que son etc. que son básicamente representantes de ventas de las marcas. Eso está muy bien, yo eso no lo critico. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente la mejor manera de introducir un equipo dentro del grupo de los entusiastas es con la tertulia. Tengo este equipo de cualquier marca, me funciona, me gusta, está muy bien hecho, me lo trajeron a tiempo, no es tan caro, llega en menos de 15 días, llegó en perfecto estado, funciona, me trajo estos accesorios. Eso es válido. Yo eso no lo veo como algo malo, lo veo como algo bueno. Porque finalmente introducir un equipo, una marca, una colección de equipos con la tertulia de entre los conocidos que están interesados buscando algo, a mí me parece apenas lógico. Por ejemplo, que tú te metas en un foro de Hi-Fi, estés buscando un amplificador y alguien te diga, oye, curiosamente los amplificadores de la marca X acaban de llegar y están muy buenos y suenan muy bien. ¿Será que a ti te interesa tener un equipo de esos? Yo no lo veo nada de malo. La limitación con este tipo de asesoramiento es que ellos no tienen una valoración objetiva del producto, solamente te lo quieren vender. Hay muchos revendedores dedicados a esto que te quieren vender lo que ellos ya tienen y hay otros que son representantes de ventas que están más o menos en la misma circunstancia. Yo no digo que eso sea malo, sino que esta gente está parcializada y no te puede dar una opinión objetiva acerca del producto que te está ofreciendo. Hay otro tipo de representante de ventas, por llamarlo de alguna manera, que son los revendedores. Hay muchos revendedores que no están tratando de operar deliberadamente como revendedores, sino que más bien están, son coleccionistas, que han tenido muchos equipos, que tienen mucho conocimiento y que te pueden asesorar acerca de una pregunta que me han hecho varias veces y que es de difícil respuesta. ¿Cuál equipo me compro? ¿Qué es mejor? ¿Cuál equipo me conviene? Esa es una pregunta que yo no puedo responder y les voy a contar por qué. El que ha tenido muchos equipos, yo tengo más o menos como 10 o 12 años revendiendo equipos y he tenido un montón de equipos míos para revender y además de eso he tenido un montón de equipos para arreglar y he tenido oportunidad de oír bastantes de ellos, no todos. Muchas veces simplemente los arreglo, los pruebo, los entrego y no los he oído. Yo te puedo decir y los revendedores te pueden decir qué equipo es bueno entre dos opciones porque los equipos se pueden comparar de a dos. Por ejemplo, hoy en día puedes entrar en Google y conseguir comparaciones entre dos teléfonos celulares en particular. Entonces, por ejemplo, me quiero comprar, no sé, un Xiaomi 13 y un Samsung Galaxy 45. Entonces te dicen, bueno, tiene esta pantalla contra esta pantalla, esta resolución contra esta resolución, esta batería contra esta batería, este micro contra este micro, esta RAM contra esta RAM. Entonces tú sacas la cuenta por el precio que te conviene. En Hi-Fi es más o menos la misma cosa. Yo te puedo comparar, por ejemplo, mi Samsung 9500 de 80 vatios contra este Samsung 9900 de también 80 vatios o mi Pioneer 9580 vatios o este Receiver Marantz que da 80 vatios por canal en forma estereofónica y entonces pues sería como una comparación más o menos justa y yo te podría decir, bueno, mira, de estos dos equipos, quédate con este. De estos dos equipos, quédate con aquel. ¿Entiendes? Ese tipo de asesoramiento te lo pueden ofrecer. Hay un paso adelantado respecto de este tipo de, de esta forma de vender que no son los revendedores que simplemente compran para revender y te van a recomendar lo que tengan y que pueden, en algunos casos, tener un criterio acerca de cuál tipo de equipo te puede funcionar mejor, pero no te pueden ubicar en circunstancias. Me explico. Si tú me preguntas a mí qué ecualizador es mejor entre, por ejemplo, ese Pioneer y un Soundsharper 2, entonces yo te puedo decir que el Soundsharper 2 es mejor. Pero no necesariamente ese ecualizador es el que tú necesitas para tu instalación porque eso pesar ese detalle es complicado. Si tú me preguntas qué tipo de amplificador es mejor entre ese, por ejemplo, si fueran comparables entre ese Samsung 666 y este 9900, yo te voy a decir, mira, a mí me parece mejor el 9900, pero sucede que en realidad el amplificador que te hubiera sonado mejor a ti con tu altavoce fuese el 666. Entonces viene otro grupo de gente que son los cacharreadores. Aunque es una mala palabra, no lo estoy utilizando desde ningún punto de forma despectiva porque todos hemos cacharreado. De hecho, hay un canal de YouTube que se llama, creo que es de Hi-Fi Hunters, que ellos tienen una serie de videos que se llaman La Ruta del Cacharreo. Hay mucha gente que se ha dedicado a cacharrear. ¿Qué es cacharrear? Bueno, que tú agarras dos amplificadores y los pruebas con el mismo altavoz o dos altavoces y los pruebas con el mismo amplificador. Entonces, a partir de allí tú te vas construyendo un criterio. Oye, este amplificador, por ejemplo, suena muy bien con la Sansui tal, pero suena mal con las Pioneer tal. Oye, este amplificador suena muy bien con una Celestion tal, pero no suena bien con una Kif tal. Este amplificador sí suena bien con la Celestion que no le sirvieron a aquel, pero sonó mal con las Kif con las que sí sonaron. Entonces, ellos tienen un criterio un poquitico más complicado. Yo creo, yo creo, sin ánimo de que vuelva a levantarse la polvareda, de que el señor Guru Audio de la Argentina y tal vez un poco BTA y algunos otros canales de YouTube que se dedican a hacer cacharreo te podían dar ese tipo de opinión con objetividad. Mira, a mí me parece que este amplificador suena mejor con estos altavoces y no suena bien con estos altavoces. Pero este otro amplificador suena bien con los segundos, pero no suena bien con los primeros. Entonces, te puede hacer recomendaciones sobre combinaciones de equipo. Mira, este cable le va a este altavoz, este amplificador va con este plato, pero a este plato no le dejes poner este cartucho. Yo lo probé con este y suena bien y lo probé con este y suena mal. ¿Entiendes? Eso es un poquitico más complicado. Luego, hay otro tipo de canales de YouTube que no te muestran o no te pueden hacer una recomendación acerca de qué combinación de equipo puedes hacer, sino que te dan una idea de lo que está disponible en tu mercado. Entonces, en la ruta del cacharreo, por ejemplo, he visto que ellos se dedican a visitar a la casa de unos amigos que les permiten pasar a la sala donde tienen configurado su sistema de sonido y ahí nada es criticable. O sea, yo, por ejemplo, con esos canales de YouTube no tengo nada que criticar porque el que cacharrea te va a decir qué le parece que suena mejor. Yo no tengo que compartir mi opinión con él. ¿Ok? Cacharreando, yo he llegado a conclusiones que eran contrarias a lo que yo tenía supuesto y no necesariamente el equipo que queda mejor es con el que yo me quedo. Por ejemplo, yo tengo, insisto, yo tengo un Marantz 1152 y un Pioneer 9500 y el 1152 suena mejor, pero a mí me gusta más el 9500 porque le conseguí el plato y el túnel y el plato y esta clase de cosas. ¿Ok? Hay unos canales que te muestran qué tiene la gente. Entonces, esos canales para mí no son criticables porque ellos no tienen que tener una buena configuración. Es decir, no tienen que tener equipos balanceados. Es decir, si tienes un plato de alta gama con un amplificador de alta gama y con unos altavoces de alta gama. No, ellos compraron lo que les gustó. ¿Ok? Y eso es totalmente, eso es totalmente aceptable, eso es totalmente normal, eso es perfecto, eso es el gusto de cada quien. Mira, me gustan los equipos negros, no me gustan los equipos plateados, entonces yo compré todo negro. Ah, ok, eso es un gusto. O me gustó mucho los japonés, entonces no tengo americano, eso también es un gusto. O me gusta lo americano, vintage, no me gusta lo japonés moderno. Bien, puede ser que te guste más el sonido japonés moderno y te guste menos el sonido vintage americano de los años 50, pero eres coleccionista de Macintosh y de Marantz, eso puede pasar, ¿entiendes? Son muchos criterios que se van colocando uno encima del otro y que no son necesariamente objetivos. Hay otros canales de YouTube que pueden ser representantes de ventas de equipo nuevo. que te pueden dar una imagen acerca de cuáles son los equipos que están disponibles hoy en día. Eso no es ni mejor ni peor que lo que es vintage, simplemente que ellos te están hablando de lo que conocen que es nuevo y te lo recomiendan en función de sus experiencias y tal vez tengan algún interés de sponsor. Yo no, eso tampoco lo critico porque finalmente un canal de YouTube es una pequeña empresa, entonces eso está muy bien. Hay un canal por ejemplo que yo sigo que me parece muy interesante que se llama Vivir Digital y él no habla de Hi-Fi como el que nosotros conocemos ni al que se dedica a este canal. De lo que él habla es de audio pero de mucho equipo pequeño, equipo pequeñito, equipo portátil. DAX, convertidores, interfaces, conectores, fuentes, cables, formatos, almacenamiento, unidades de streaming, servicios de streaming, audífonos, amplificadores para audífonos, esa clase de cosas que bueno, finalmente en un momento también pues son útiles pero entonces él te habla de lo que hay hoy en día, eso es otra visión de cómo se pueden hacer las cosas. Hay otros canales de YouTube que te muestran equipo vintage, equipo de colección, equipo viejo, equipo nuevo, equipo pequeño, equipo grande, platos tocadiscos, combinaciones, cartuchos, agujas, todo el mundo está dedicado a la electrónica pero los equipos electrónicos no funcionan solos así como los automóviles no vuelan, necesitan una carretera yo lo comenté antes y lo comento aquí así como acondicionar acústicamente la sala es asfaltar la carretera, poner un ecualizador es ponerle cauchos pero necesitas que todo funcione mi crítica está en que hay muchos canales de YouTube que se están dedicando a decirle a la gente que lo nuevo es lo mejor y eso no es cierto yo estoy diciendo que los equipos nuevos sean malos, es mi opinión a lo que yo me refiero es que porque sea nuevo no tiene que ser necesariamente mejor o porque sea vintage no necesariamente es de alta calidad es muy discutible es complicado hay una persona que me preguntó por ejemplo que cuáles eran los buenos equipos o qué equipos le convenían o cómo él podría saber cuál es el equipo que corresponde entonces voy a hacer una respuesta que va a ser muy difícil algunos la entenderán y otros no yo soy coleccionista numismático tú necesitas 30 años de experiencia para saber cuál es el billete que vale y cuál es el que te gusta y cuál es el que quieres comprar y hasta cuánto puedes estar dispuesto a pagar por una pieza porque finalmente todos estos equipos que están aquí ya tienen 40 45 este amplificador Marantz está cumpliendo los 50 años es decir ya son equipos de colección entonces ya el valor no está solamente dado por el valor nominal de un billete de 100 o de 50 o de 20 o una moneda de bronce o de cobre o de aleación no ya tiene que ver con otras cosas que son más complicadas de explicar hay un caso muy común por ejemplo un Walkman Sony de cassettes o Toshiba que tenga Dolby B que tenga Dolby C que se autorreverse que tenga sintonía digital radio que suene excelente que reproduce todo tipo de cinta lo puedes conseguir en Ebay por 40 dólares y te va a sonar perfecto y está en perfecto estado de repente en el peor de los casos tienes que cambiar las correditas o incluso si hay atracción directa hay unos Toshiba muy bonitos que yo recomiendo son muy sofisticados y suenan muy bien pero cuál es el Walkman que la gente quiere comprar por el simple hecho de que es el primero y salió en Guardianes de la Galaxia el TPS-L2 que tiene una respuesta en frecuencia bastante cutre que tiene una potencia bastante cutre que no tiene radio que no tiene ecualizador que no es autorreverse que no tiene ninguna característica especial y que se come la pila después de 4KC ¿entiendes? o sea hay muchos de estos equipos que son valiosos pero no son valiosos por sus características electrónicas propiamente sino porque son piezas de colección hay unos que sí que son muy buenos que todavía hoy sigue sorprendiendo que tengan el sonido que tienen que pueden competir de tú a tú como mi Yamaha 800 con un Prey un Power de 4.000 dólares de hoy en día es una maravilla pero no siempre es el caso mi desagrado está con los canales de YouTube que te dicen que están formados por una cantidad de preparadores de sonido es decir como una cantidad de gurús o de asesores o de gente que conoce y sabe los trucos los tweaking los secretos tecnológicos industriales y nos van a permitir conseguir el mejor sonido de nuestra instalación y terminan haciendo un disparate en el caso de los enfermotes yo les respeto mucho su entusiasmo que sean un grupo de amigos que hayan colaborado entre ellos intensamente que se reúnan que trabajen que intenten mejorar la experiencia de oír música con su equipamiento y por cierto que saben muchísimo de configuración porque no solamente han tenido el dinero para comprar grandes equipos sino que también han tenido el sentido común de hacer configuraciones que yo considero aunque muchos de esos equipos no los he oído que son razonables es decir que han combinado platos de una categoría con el cartucho de esa categoría con la aguja de esa categoría con un pre de esa categoría con un power con unas condiciones que son buenas entonces pues me parece que si saben lo que están haciendo desde el punto de vista electrónico aunque son como muy exagerados y muy puristas de que si tú no te compras las patas de neodimio antimagnético no te va a sonar bien no sé me parece muy extraño pero tú no le puedes decir a la gente que estás montado con un grupo de asesores y pasarte de simplemente aceptar que como todos los demás eres un audiófilo aficionado con unos conocimientos en una parte pero con unas carencias importantes en otra para decirle a la gente que vas a ofrecerles una guía y que puedes cobrarles un asesoramiento cuando los equipos que están montados suenan todo espantosos vean todas las configuraciones del canal para que se den cuenta que el sonido siempre es repugnante es un sonido de baño el tipo lo único que le faltaba para decir que iba a conseguir un sonido limpio era tener aquel desinfectante que tengo allá con ese desinfectante que tú puedes tener un sonido limpio con esas instalaciones que ellos no eso no tiene sentido hay un vídeo no lo voy a buscar pero búscalo y vean es muy interesante en el que son invitados a visitar la catedral del sonido que hay un ingeniero de sonido mexicano que configuró una sala para que le sonara súper perfecta porque bueno ese es su hobby como cualquier otro hay gente que le gustan las motos hay gente que ensaya los coches hay gente que corre hay gente que hace ciclismo hay gente que hace pesa hay gente que se compra un yate o lo alquila eso lo he visto yo aquí en Puerto la Cruz que te los alquilan te los prestan un catamarán si tú no se usa esa ñoña pues le pagas a alguien para que te ayude y si no pues te vas de excursión y contratas a un guía para que no te pierdas en Choquequirao en los saltos en la parte más alta de los Andes Peruanos etcétera ese es tu cuento pero si es el audio bueno pues chévere muy bien cuando este señor muestra la instalación de sonido que él tiene se nota rápidamente que los difusores acústicos que colocó en las paredes para evitar el eco están sintonizados a la frecuencia equivocada a ver si un audiófilo doméstico que se compró su equipo con toda su ilusión que es de lo que conoce porque casi todos son es melómanos ellos con lo que la gente conoce es de disco la edición del disco el artista quien cantaba cuando cantaba cuando lo grabaron si lo volvieron a grabar si se presentó en vivo que disquera lo sacó mejor si es mejor prensado por Atlantic si lo conseguí de Parlafón es mejor que de Atlantic o al revés o quien lo hace mejor o una edición japonesa la gente está más o menos clara con ese detalle con el audio se pierden un poquito pero si ellos hacen una instalación que es equivocada y no les suena bien y al final terminan pagando un asesoramiento o necesitan preguntarle a alguien para que los ayude y tal cosa yo eso lo entiendo pero bueno si tú sales y dices que eres ingeniero acústico y tienes mal sintonizadas o la frecuencia equivocada los paneles difusores acústicos para que no tengas eco pues entonces aquí está pasando algo raro ahí fue donde empezaron a lloverme y por eso grabé estos videos un montón de comentarios que son muy negativos acerca de este grupo de personas yo no les critico que sean revendedores todo el mundo lo es yo no les critico que quieran ofrecer el producto de su marca o de la que estén representando o de lo que eso está bien yo no les critico que digan un montón de tontería porque bueno finalmente la gente que no sabe dice un montón de tontería ponme a mi opinar de automóviles para que tú veas que yo termino poniendo los pistoles en el tubo de cape y aquello va a ser un desastre completo chévere pues pero he llegado y ese fue un comentario que me hicieron que diera la impresión de que se están burlando de la gente de que le están diciendo a la gente cosas que no tienen ninguna esperanza de funcionar bien tal que no les suene bien nunca y los empujen a consumir los productos que ellos ofrecen como asesoramiento fantástico como los tubos con la poceta en el baño de audio o las campanitas resonantes o las hay otro video un señor que puso unas trompetas al revés y mira no no tiene ningún sentido entonces el más elemental sentido común amueble en la sala pongan el equipo en triángulo un amplificador que les guste como suene unos altavoces que tengan una buena crítica de rango completo al menos que solamente oigan piano y violín entonces unos buxeles les pueden resultar útiles y un poquito de instrumentación para que la sala suene correctamente no es tan difícil desde Santiago de León de Caracas saludos y suerte y de repente más adelante grabo una cuarta parte de esta rara serie de videos de cómo no votar el dinero porque yo no creo que les sobre de la sala de la sala